Ella tiene más de una razón para pedir perdón a mi corazón Ella usa la culpa a su favor, mucho mejor que Dios Cero compasión, como si nada me robó la vida La dejó escondida, me quitó el aliento Y aún así no me pidió perdón No me pidió perdón En su almohada me encontró el amor Pero partido en dos muere la ilusión Con su mirada embrujo mis ganas Más de una mañana me quitó el aliento Y aún así no me pidió perdón Me dices que es muy tarde Me dices que es mejor Parece que no sabes lo que nos guarda el dolor Mejor que no me hables No me hables de sufrir El tiempo es implacable Si se trata de ti Y si se trata de ti Hola, bienvenido a The Voice Chile ¿Cómo te llamas? Ay, espérame que estoy un poco agitado César Rosales Más conocido como El Curi Oye, El Curi Pero eres un artista hecho y derecho Te salió súper bien Esta canción Creo que la cantaste Como la tenías que cantar Cuéntame un poco de tu historia ¿A qué te dedicas? ¿Eres artista a 100% de un tiempo? Oye, es que espérame un poquito Este momento es ¡Wow! Verlos a ustedes frente a frente Surrealista ¡Sí! ¡Sí! Obvio, respeto, respeto Mucho respeto para ustedes Muchas gracias Igual para ti Entonces, lo que quería comentar es Soy un artista autodidacta Multidisciplinario Porque también me dedico a la danza Doy clases de danzas africanas Es uno de los mejores bailarines Hombres de danza africana en Chile ¿Cómo sería una pequeña lección de danza africana? El grupo se animaría con un... Ya, espera, espera, una... Lo que pasa es que yo hago danzas africanas de Guinea Del lado oeste africano Ok Y claro, voy ahora a intentar hacer algo Con lo que toquen ahí los muchachos... Eso no se lo sabe la orquesta, lo de Guinea Sí, por eso, por eso Cualquiera que le dé Esto lo dejo aquí Sí, claro, dale ¡Eso! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Curi! ¡Grande, Curi! ¡Curi! ¡Yijú! Te quería comentar, Curi Que en el caso mío yo no me di vuelta Porque tenemos nuestra estrategia Y yo tengo una voz muy parecida a la tuya Entonces, en este momento Tengo que pensar estratégicamente Para lo que viene Pero, de todas maneras Tienes una personalidad Una aura artística muy linda Y estoy seguro que El hecho que te hayas presentado acá Va a generar ecos Y ojalá que te vaya súper bien No sé si... Romano, muy bien Todo muy bien Sí Agradecemos el baile ¡Ay, Diosito santo! Me encantaba esa canción Te lo juro Gracias, hermano La verdad, eres un artista Gracias por haber venido Gracias a ustedes Mucha suerte ¡Bravo! Gracias por haber venido a la canción Gracias por haber venido a la canción Por aquí, hermano ¡Bravo! ¿Qué tal amigos? Soy Beto Cuevas Y los quiero invitar A que se suscriban Al canal de YouTube De The Voice Chile Para ver el programa Y muchas cosas más Así que Lo único que tienen que hacer Es hacer clic acá O perdón Acá O acá ¡Bravo!